hay que transarraza pues el día de hoy les voy a contar una historia que posiblemente es la historia más pedida en el canal ya que creo que tres personas me la han pedido y pues ya es suficiente para publicarla bueno para comentarla y la siguiente historia pues pasó hace como realmente no lo podría recordar quizá como en el 2005 no lo sé no 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 podría ser en el 2005 según yo y más o menos recuerdo fue como en el 2013 pero esto fue porque trabajaba en un cinépolis anteriormente un cinépolis pues obviamente de aquí de tijuana porque pues yo vivo en tijuana y pues ese cinépolis pues no sé no sé cómo contárselas no sé cómo empezar a contárselas pero el caso es que tuve un percance que fue como digamos paranormal en términos de de internet términos que podamos reconocer todos aquí en youtube y pues el caso es que más o menos por ahí como les comento en el 2013 yo estaba yo me dedicaba pues a limpiar salas en cinépolis era de los que les llaman de salas para la jerga interna de cinépolis hay varias secciones y pues esa sección es la que le llaman salas son los que limpian la sala cuando se acaba la función de las películas entre funciones pues ahí están los de salas uno de esos era yo en donde yo estuve pues trabajé pues un rato ahí en esa en esa área y pues para los que tienen la experiencia de ir a esta cadena o las otras cadenas es que no recuerdo si la otra cadena también funciona igual es decir a la salida hay un morro ahí que les pues los está esperando así cuando se van y tienen un bote de basura y le echan la basura y el vato les tiene que decir algo así como que gracias por su visita o algo así en ese momento yo estaba ahí parado enfrente de un bote de basura pues ese bote de basura era pues para allá para recibir las últimas pues los desechos de las personas que habían estado viendo la película dentro de la película dentro de la sala en la que yo estaba esperando no estaba mi compa mi compa andaba abriendo otra sala y porque pues lo hacemos entre varias personas eso de limpiar las salas no lo puede hacer una persona lo hacen entre depende de los horarios y las funciones pero esa vez éramos dos éramos yo y un compa que para ese momento se le apodaba el copito de el copito de nieve por la película del copito pues le decíamos copito y se le quedó el nombre con copito pero el caso es que ese güey había entrado a otra sala abrirla para porque también se iba a acabar no recuerdo los números de las salas creo que quizá han de haber sido como el 5 o el 6 pero el caso es que quedaba como en una T y pues yo estaba así como por aquí por la parte de la T me encontraba pero estaba esperando a que abrieran la sala para los clientes y que salieran y pues ya una vez que salieran pues yo pues recibirles la basura como les había comentado el caso es que es que estoy dando un puto de vueltas para poder contar esto pero es que tengo muchísimo que no había contado y pues estoy también ahí como que volviendo a agarrar toda la información como pueda que esa información que está aquí guardada no obviamente pero el caso es que yo estaba así como en una de las salas me parece que en la T así en la parte de aquí había no recuerdo si tres o cuatro salas y digamos que esta es la vista desde arriba no así como la T y luego aquí habían dos de este lado y dos de este lado y había más para acá pero pues no más concentrémonos en esta orilla y en esta orilla pues aquí había salida de emergencia y de este lado había unas escaleras de igual de salida de emergencia para que saliera la gente tiene que salir por aquí por esta T y por acá están unos escalones pues aquí habían salas y aquí habían salas también y pues el caso es que yo estaba como por aquí como no recuerdo el número de la sala pero pues yo estaba así entre en medio de la T pues de la parte así si fuera así viste como como la letra es no y yo estaba como por aquí digamos y pues para eso pues nada más estaba esperando que saliera la gente y mi compa como les comento él había entrado a la otra sala ahí como para abrirla creo porque creo que salió después de la otra sala que estaba así como al lado que era la siguiente que salía de la función para esto pues pues yo no más me encontraba ahí esperando en las salas pues ahí los pasillos están como oscuros si tienen luces pero son luces bajas pero pues hay muchos pósteres no sé si lo recuerdan como han visitado salen a veces por arriba pero están los pósteres de las películas próximas a salir en el centro me quedaba así pues la vista en el centro y había un póster de una película de terror pero no recuerdo qué película era pero nada más estaba en el cartel la cara de una mujer y creo que tenía sangre en la cara si se miraba medio tétrico yo recuerdo que ese pinche póster siempre me daba culo verlo pero pues no no culo sino como que desconfianza no pasaba si no querías estarlo como volteando a ver cuando andaba solo ahí en los pasillos porque pues la neta si se contaban algunas anécdotas que habían sucedido anteriores empleados ahí en cinépolis en ese cinépolis precisamente y pues también hay unas historias ahí en parte de pues historias de aquí de tijuana que hacen que esa parte sea pues un lugar que puede prestarse para este tipo de historias y sucesos ya que más abajo por donde estaba insurgentes no debía haber dicho ahí pero por esa zona hubo en un momento estuvieron que escarbar y encontraron muchos cuerpos de personas porque pues ahí este hubo ese percance donde se tuvieron que abrir la presa y murió muchísima gente ahogada en una noche pues es una historia que los tijuanenses no sé sus papás lo han de haber vivido cuando eran chicos no recuerdo la fecha pero pues mucha gente murió y pues ese es por esa zona pues ahí también se cuenta que ahí se encontraron los cuerpos de estas personas pero bueno volvamos al caso de cinépolis o ahí al momento en el que estaba yo en cinépolis pues el caso es que estaba ese póster así de frente y como les comento así de que ya lo repetí un chingo de veces yo estaba ahí esperando a que llegara mi compa y a que saliera la gente y pues no salía no salía la gente pero pues porque no se termina la película no y yo estaba ahí como que nomás ahí valiendo madre esperando esperando a la gente y en eso por el pasillo este salió un pues yo volteé nomás así como que de reojo alcancé a mirar con movimiento y volteé y cuando volteé había un niño era un niño como pequeño como de dos años quizás de esos niños que cuando caminan como que se tambalean como que parece que se van a caer pero que no se caen que son como torpes todavía que todavía no hablan pues el caso es que el niño salió así pero salió pues digamos de la parte de acá así y por acá estaban las escaleras y por aquí había una salida pero la salida estaba cerrada por aquí eran las escaleras de metal de emergencia y pues digamos así de la vista de arriba el niño salió de aquí hacia acá y como pasó pues a este pasillo yo lo mire y el niño pues no me vio ni nada solamente estaba así como caminando y cuando el niño iba caminando se le quedó mirando el póster ese de la cara de la chica y pues nada más como que lo se le quedó bien un ratillo y el niño hizo una pues levantó su brazo y apuntó así como hacia las escaleras y sí como que balbuceó dijo algo y mire que cuando hizo esto así como que apuntó hacia las escaleras caminó pues hacia donde apuntó como si algo hubiera por allá y le estuvieran diciendo que hay por allá o como si alguien lo estuviera esperando de allá y ya pues el niño caminó así y se fue de mi vista pero pues como les comento estaba así en la T y yo dije ah pues a lo mejor alguien salió así como no habían no habían funciones próximas a salir así que no tenía que salir nadie por aquí pero a veces pues la gente se habla sale por hablar por teléfono porque los niños están haciendo ruido y lloran o lloran perdón y pues se salían pero el caso es que yo lo miré que pasó de aquí para acá y pues nadie pasó nadie salió como a agarrarlo y ahí fue cuando creé desconfianza y dije así como oh pues el niño va hacia las escaleras y pues dejé lo que estaba haciendo y corrí así como para ir a agarrar al niño porque pues iba hacia las escaleras y como yo miré que no había nadie a lo mejor pues ahí estaban sus papás no sé alguien pero fueron no sé unos 10 metros que corrí caminé rápido digamos y para ir a agarrar al niño pues para ver qué onda ahí porque no podía estar ahí caminando solo porque no pasaba nadie nomás estaba él y pues yo y ya corrí hacia el pasillo este por la T y al llegar hacia la esquina pues y tener la vista hacia los dos lados de la T pues no estaba nadie no estaba ni el niño y no estaba ninguna puerta abierta ni siquiera miré cerrar una puerta estaba totalmente calmado como si no hubiera nadie en el pasillo las puertas estas no se pueden abrir desde afuera solamente se pueden abrir de adentro hacia afuera y pues estaban cerradas las puertas no vi que nadie entrara como les comento y cuando miré esto pues me saqué de onda y me regresé caminando tranquilo según yo hacia el bote de basura para esperar pues a que salieran y en eso salió mi compa así como del pasillo de la sala de al lado y me miró y me dijo qué tranza o qué pedo acá qué te pasa estás todo raro y yo así como que nomás estaba así como pensando así como que qué pedo que mire porque no no caía en cuenta si era algo como real o o no sé algún periodo de tiempo que yo no pude notar no sé quería como pegar todo en mi cabeza para ver qué era lo que había pasado no lo podía entender porque fue muy rápido y pues estuvo muy raro esa acción y pues él sí se sacó de onda de que de que pues es que me miraba raro ahí y ya le dije no se acaba de mirar un morrillo y sí dijo como que se sacó de onda y dijo no la neta sí te creo algo así por mi expresión o sea no creyó que estaba jugando porque cuando me vio sí vio que estaba como sacada de onda y pues porque también ya habían pasado cosas ahí anteriormente no con ellos pero pues historias que han contado de hace mucho o que pasaban según desde que abrió el cine y pues precisamente ese pasillo en el que pasó el niño pues ahí había un caso o dos casos de una aparición en una sala una sala de la esquina donde pues ahí se miraba una una chica creo en una ocasión la miró alguien que fue a checar la sala como para ver nomás así como para ver el orden que hay ahí y en otra ocasión creo que fue porque alguien miró desde proyección que había una persona ahí y pues la sala estaba vacía pero pues esas son otras historias que no me corresponden porque pues esas me las contaron de a mí pero esta yo la viví y pues ahora se las cuento a ustedes que es como para compartir y pues porque así me sacó de onda y pues porque son las fechas en las que les dije que iba a sacar este este relato de esta aparición que tuve en cinépolis más o menos por el 2013 y que es la segunda aparición o la segunda cosa paranormal que me ha pasado primero me pasó esta y luego me pasó la que conté la vez pasada pero pues aquí están mis dos historias ya no hay otras porque las otras no son paranormales esas ya son otro tipo de historias astrales o como les quieras llamar pero estas son mis dos historias paranormales y pues la otra está en el otro vídeo ahí lo puedes buscar en mi canal pues arrasa ahí nos guachamos